¿Qué es la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad? Bueno, el taller está dentro del marco de las políticas de gobierno que tenemos acá en el municipio, en lo que es el tema del buen trato de la persona con discapacidad debido a todas las denuncias y reclamos que tenemos de parte de la población, así que en marco de eso tenemos hoy acá en Palpalá, donde se han convocado a las escuelas especiales, a los agentes sanitarios, a la gente municipal, a todas las personas que estén relacionadas con el trato hacia las personas con discapacidad. Bueno, esto es importante, ¿no? Concientizar, revalorizar la importancia de lo que es tanto el cuidado y cómo tratar a esas personas que visitan diferentes puntos, tanto privados como públicos. Así es, la idea es la sensibilización acerca del buen trato, que si bien se tiene que tener con todas las personas, pero que este sector de la población ha sido muy vulnerado en el último tiempo acá en Palpalá, así que bueno, esa es la idea. La idea es sensibilizar a la comunidad y sobre todo a la gente que está relacionada en la atención al público. Bien, estamos con Valeria Abad, que también viene a poner un importante aporte a lo que es estos talleres. Bueno, contanos las temáticas. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, como les decía Jenny, esta dirección, y esto me parece importante que ustedes lo conozcan, es una dirección nueva dentro del gobierno, dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, la Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad, que está a cargo de la profesora Belén García Goyena. Yo soy coordinadora de Protección de Derechos de Personas con Discapacidad y hoy estamos acá visitando Palpalá para brindarles uno de los talleres que tenemos dentro de la coordinación que tiene que ver con derechos y pautas de inclusión de personas con discapacidad. Esto va a ejercer en diferentes ámbitos, ¿no? Así es. La idea de estos talleres es también concientizar sobre todo a los agentes que están en continuo contacto con personas con discapacidad, las personas de los puestos de salud, de los hospitales, de la policía, del municipio. También traemos hoy una parte de taller vivencial, que es ponerme un poco en el lugar de la persona con discapacidad, utilizar una silla de rueda, probar lo que es la vida no pudiendo ver o viendo poco las barreras que nos ofrece las situaciones cotidianas que tienen las personas y que nosotros, como no tenemos una discapacidad, no podemos observar. ¿Toda esta clase va a ser solamente en la jornada de hoy o más adelante va a haber otros talleres? La idea es poder seguir esto, es un taller inicial, la idea con este taller específicamente es que nos pongamos de acuerdo en algún modo en cuanto a terminologías, en cuanto a conocer cuestiones básicas que tienen que ver con cada tipo de discapacidad y de ahí, partiendo de ahí, bueno, obviamente cada municipio hará el pedido que le parezca más importante para cada uno.